No la trae No la trae No hay chiquitos No hay chiquitos No hay chiquitos Ya si le haces al pañe Ya le haces al pañe Les dije de temprano que llamaras al pañe Mira, la hirieron a la chiquita, vea, hirieron a la chiquita, deme, deme mi amor, vea, hirieron a una niña, vea, hirieron a la chiquita, le rompieron la casa. Más que todo, aclávenla, a ese, aclávenla. ¿Tú qué piensan, están niños de noores? ¡Hacen noores! ¡Venga el pan! ¡Señor! señores verificar si me lo paga si me lo paga algún día pues no importa que me golpeen pues yo tengo un despedir remedio se me falla suéltelo suéltelo dale para culpa toma no la agarre 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 déjelo déjelo tenemos bastante debilte abusadores abusadores ven ¿Y por qué se lo llevan? Oiga, le están rompiendo el brazo. ¿Y por qué se llevan a José Luis? ¡No me toquen! ¡Usted se lo fue con la toquia a ella! ¡José, no hay falta, José! ¡Deja que se lo lleven, José! ¡No hay falta! ¡Usted no me dio ningún delito! ¡Usted no me dio ningún delito, José! ¡Y aquí no se resiste! ¡No se resiste! ¡No se resiste! ¿Dónde está la muchacha con la bebé? ¡Ese corto! ¡Lincon! ¡Ese es la vida! ¡Lincon! ¡Ese es abuso de los caras! ¡Abus, a la bebé!